Un saludo de Nueva Cuenta, amigos. Estamos otra vez en el podcast exactamente, nuevamente con nuestra amiga Scarlett. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, no? Yo muy bien. ¿La ves? Nuevamente. Nuevamente. Entre comillas. Sí, porque teníamos otro episodio, pero este va a ser bueno. Pero salí mal, dicen. Sí, salió mal, salió mal, pero lo vamos a corregir. Que me veía muy fea. No, no, no se veía fea. Ella siempre se ve bonita. De hecho, ese día no te veías fea, pero venías cruda, ¿no? No, yo no tomo. No, sí, venías del último programa de Adrián Marcelo. Venía desvelada. Cruda no, cruda de dónde, yo sé si yo. Llegaste con tacos y una coca, sí, ¿de qué? ¿Llegaste con tacos? Sí, ¿verdad que sí? Traía papitas y galletas. Ándale. Tacos, ¿a dónde iba a conseguir tacos de esa hora? Tú también nos chingas. Eran como las dos de la tarde y te acabas de despertar. Sí, o sea, me levanté como a la una ese día. No, hoy sí me levanté temprano, desde las seis de la mañana, fui al gimnasio. Ya, ya, ya hice mi día. ¿A qué gimnasio vas? ¿Te querías cambiar, no? O algo así, ya que... Ah, no, pero estaba jugando ahí. No, voy a uno de Colonia. Estaba antes en, en... Bueno, no voy a decir nombres porque... Ah, no, no, creo que no es el único. Bueno, estaba en el Sport City, pero no me gusta, cero me gusta. Y ya te cambiaste. Sí, a uno de Colonia. No me gusta el Sport City porque... Ni ese tipo de gimnasios a donde va toda la gente porque todos van a tomarse fotos. Están ocupando los aparatos a lo estúpido siempre, nada más están así de que... Y yo, quítate. Pero tú, o sea, yo, la verdad, poquitas veces voy al gimnasio, pero eres de las que usas dos o tres aparatos a la vez, porque también me caigo de esa raza, de que, que está de que en uno, pones su toallita en otro, y pones su termo en otro. Pues es que así es una rutina. Y de que, ajá, de que tengo mi rutina de que me das chanza y de que, oye, o sea, de que... O sea, no, es que es de que... Pon tu gimnasio, o sea. Se hace esto de que una y una. Ah, ok. Esta seña significa una y una. Ok. Entonces, por si no sabías, nada más les digo. En el gym, ¿verdad? Sí, de que... Sí, de que una y una. Y ya, este, pero no es como que vas a hacer de que quince, quince, quince extensiones hasta que termines, ¿no? Dale extensiones. En el antro, sí. Y tuve que, a ver, qué pedo es. No, mami. Con tu compa y su novia. No, no. Oye. Rótala. Hay un... Todos, ¿verdad? Pero ahorita que dijiste, con tu compa y su novia. Yo tengo un compa. Que va al gimnasio. No, voy a decir el gimnasio. Que va al gimnasio. Que va al puto gimnasio. No. Esta es mía, ¿verdad? Sí, esto ya. Yo te he puesto un agua. Es que no he comido nada. Perdonen el ruido. No he comido nada. Entonces, ahorita me voy a desmayecer si no tomo... No, porque voy a hacer ruido de paleta. No, gracias. Que cada quien, pero hay reuniones que son un poquito más de amigos. Y hay reuniones que son en parejitas y hay reuniones en las que, pues, simplemente son reuniones, ¿verdad? Y se le critica mucho que pregunta cada vez que nos juntamos si puede llevar a su novia. O sea, al punto que, o sea, pues, causa molestias. O al menos de que, en mi parte, no quiero hablar de que en colectivo. Yo individual, o sea, pues, sí digo, oye, si no, si el anfitrión, si el dueño de la casa dice que vamos a hacer una carne. Los del equipo de fútbol americano, los del equipo de soccer, lo que tú quieras. Y no dice nada. Porque preguntaría si puedes llevar a tu noveno si somos 14 cabrones prendiendo carrón, ¿sí me entiendes? O sea, eso es mi pensar. A ver, a ver, a ver, yo aquí tengo una opinión, acaba de pasarme algo bien similar. Ya, güey, si quieres que estemos 15 cabrones y tu novia ahí, o sea, pues, muy tu pedo, güey. Ok, yo entiendo perfectamente el punto que acabas de decir, pero, es que a mí me pasó diferente, fíjate, y me pasó hace muy poquito. A ver. Me dice mi esposo, oye, cumpleaños fulanito. Y yo, ah, pues, chido, no vas. Es cierto, después no fue, pero, este, le dije, ah, y me dice, vamos, un ratillo, que quién sabe qué. Y yo, ah, bueno, vamos. Se llega el día del cumpleaños de fulano, y me dice, oye, voy a ir a la fiesta, y yo, ¿a qué hora damos? No, voy a ir yo solo, ¿qué por qué? Y yo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, porque me invitas y luego me desinvitas. No se raje, cabrón. Oye, ¿qué va, qué va a haber en esa fiesta que yo, señorita hermosa, no puedo ver? Ay, eso sí me molesta, sí, sí, sí. ¿Qué va a haber en esa fiesta que yo no lo pueda ver? Y me dice, no, es que va a haber puros vatos. Si eso lo hubiera dicho desde un inicio, sí se la creo, pero ya que vengas y me invites, y luego me canceles a la mera hora, es como de, no, y no fue a la fiesta. No me digas eso. No, no está. Bueno, acá también, o sea. Pero, ¿para qué me invita? Sí, sí, ya, la primera parte del anime que sí entiendo, que tú dices de que, oye, que sí, que no, a mí nada más me haces dudar, se acabó el chiste. Sí, ¿para qué me invitas? Si desde el inicio dices, ¿sabes que va a haber puro cabrón? Mejor no vayas, o no te voy a invitar porque va a haber puro vato. Pero vienes y me invitas y luego me desinvitas, pues también no mames. No, sí, en eso sí estoy de acuerdo. Pero también en el otro punto de la crítica, o sea, como tú dices, esa persona, si el plan no es, o sea, si no incluye a su novia, no va. O sea, también se le ha criticado mucho eso. De que él pregunta si van a ir novias, le dicen que sí, y aparece. Y va. Y dicen de que, oye, ¿sabes qué? O sea, pues somos 14 vatos que vamos a asar un pedazo de carne. O sea, de que la neta es plan datos. Oye, ¿y luego qué hacen en estas fiestas? O sea, todos están viendo el asador así. ¿Sí? Sí. Mira, te voy a sintetizar la última reunión. ¿Sí? Sí, sí, es real. ¿Por qué? Y me van a desmentir, quien me tenga que desmentir, es la verdad. Las mujeres nos maquillamos y nos pintamos las uñas cuando nos vemos todas. ¿Ustedes solamente están viendo el asador? Nosotros, mira, te digo, te voy a sintetizar la última vez que prendí carbón con mis amigos. Llega alguien con el carbón, no ha llegado el de la carne. Llega el que trae el queso y las tortillas, las empezamos a hacer. Llega el de las salchichas, las empezamos a hacer. Y todo esto entre que, ¿me pasas uno del refri? Sí. ¿Me pasas uno de hielo? Nos entretenemos horas sacando limón y sal y sazonadores y horas y horas y horas. Hasta que echamos la carne. Ah, y el carbón tiene que estar. O sea, pueden pasar 40 minutos, una hora, una hora, 40 minutos. Y si el carbón no está naranja, bueno, al menos yo, no se pone nada. Y es de que le pegas en la mano el que quiere comérselo a salchicha cruda y lo que tú quieras. Cenamos, miramos al cielo. No, pues mañana hay que jalar. Y se acabó. O sea, se acabó la reunión. ¿Ya? Ya, se acabó. Ya vamos. Sí, nos hemos juntado. Nos hemos juntado como cuatro o cinco veces, amigos. Y no intercambiamos, este, lo que nos pasó en la semana ni nada. Y es de que, oye, ¿por qué no me contaste? No, pues no te había visto. Cabrón, te vi el jueves pasado. No, no cuentas. Nos vimos como tres veces. No, sí, no, se me fue el pedo. O sea, de que rara vez, al menos yo con mis amigos cercanos, de que es, se trata de la carne. La carne es como que el santo al que le rezamos esa noche y es de lo que se trata de que todo. Bueno, y los pollos también. Pero eso es en Monterrey. O sea, por ejemplo, ¿qué será en Ciudad de México? ¿Un tlacoyo? Una laminita. Hombre, qué asco. Un sope. Una quesadilla sin queso. ¿Qué será? Entonces, nosotros lo reventamos mucho. O sea, me incluyo. Lo reventamos mucho de que, oye, pues no está chido. O sea, la neta, no está chido que sea una condicional que traigas a tu novia. De que, o si no la traes. Y no, no, no le voy a poner la etiqueta porque no. Es muy general. Pero si hay casos, como tú dices, de que la novela dice, oye, pues no vas a ir. No me parece. Y te aguantas. Y ya. Y no vas. Entonces, nosotros sospechamos que es un caso similar porque nos consta que nos tiene aprecio y que es una amistad de hace mucho. Pero a mí sí me molesta eso. O sea, genuinamente sí me molesta. Y no... Hay amigos que dicen que sí, ¿cierto? Me dicen, no, pues es que como tú no tienes novia, de que pues para ti es bien fácil y así, de que pincho envidioso, de que hayan dugueras igual y así. Y pues sí, o sea, mi posición es muy cómoda para opinar. ¿Y qué? Y soporte. Y qué. Sí, o sea, la neta, no aparte. ¿Y aquí iba esto? ¿Te estabas quejando de tu compa? Sí, me está... No, no, no. ¿Es tu espacio? Dale, dale. Sí. Tú dale, tú dale, tú. Y... Desahógate. No, el punto, el punto era que es su primer novia. Entonces yo, yo como que... Sí. Entonces como que trato de empatizar. Trato de empatizar mucho de que, ay, es su primera novia. Pues obviamente le quedó un chorregusto, de que él ciegamente cree que no sé qué, X o Y. El vató robando, ah, no, es que es su primera novia. De que es su primera novia, le dijo, sí, yo sí, yo sí. De que... Y no, sí está. Porque, pues, no, o sea, mi opinión nuevamente, sobrevaloras un chorro, eso. O sea, de que tu primer acercamiento a lo que sea, no nada más de que al cariño o al amor o al afecto, lo sobrevaloras un chorro. Sí, como que es tu primera experiencia, no sabes qué pedo, no sabes cuánto sí y cuánto no. Entonces yo... Te quieres comer a tu novia. Yo hay una mía. De una mordida. Pues, ¿y qué? Pues dale chance, o sea, pues nunca le ha tocado nada de eso. O sea. ¿Por qué? ¿Cuántos años tiene? ¿Es feo? ¿O por qué no había tenido novio? A ver, a ver. O sea, depende si... No se vayan a ofender. Sobre todo tú del que estamos hablando. No, pero sí depende en el atractivo de alguien que tantas parejas haya tenido. No. Nah. O sea, digo, sí es feo. Sí. Dicen que sí. No, yo que no. O sea, que si tú eres de que... Una persona de que muy atractiva, seguramente ya tuviste muchas parejas. Y si eres una persona muy poco atractiva, no has tenido parejas. ¿Tú cuántas novedades crees que he tenido en mi vida? ¿Tú? Dos, tres. Sí, me dijo feo. Y soy más feo. O sea, todavía. Porque yo suele tener una pareja. Yo he tenido pareja. Dios te ayude. Sí. Pero tengo amigos... Digo yo, no, no, voy a pecar de su barrio un poquito. Tengo amigos que son muy poco agraciados que han tenido diez. No, pero es que mira, creo que también no tiene nada que ver la belleza con los novios o novias que has tenido. Estoy hablando en general de hombres y mujeres. Porque cuando eres feo... Cuando eres feo, normalmente eres la mujer o el vato que siempre tiene novios. Porque siempre están con la incertidumbre. Siempre están con la incertidumbre si algún día van a conseguir alguien más. Y las bonitas y los bonitos. Bonitos se escuchó muy mal, ¿verdad? Y los guapos. Los guapos. Este, pues, saben que... Saben que al rato pescan. Ajá, exacto. Creo que no están apurados, pues. No están apurados. Entonces, siempre he sentido que los feos y las feas siempre tienen más novios. Sí, sí, tienen más cantidad que calidad. Sí. O sea, es la verdad. Cantidad. Lo acabas de decir exactamente bien. Entonces, no soy tan feo. Pero... Pero sí... Yo no voy a decir nada. Tú, tómalo con... Esto espacio, revíntate a tu compa. Continuamos con tu compa. No, pues, qué mal pedo. No, no. El punto no... O sea, no iba sobre mi compa. Era sobre si piensas tan bien que me vas a entender que sí. O sea, hay demasiadas personas que no es que se conformen. Sino es que sí entiendo que es su primer acercamiento a lo que sea. De que a que te agarren la mano. De que a tu primer beso, a lo que sea. Y yo los he visto que hasta se llegan a casar. O sea, que hasta se llegan a casar. Este, ya depende de ellos si funciona o no. Pero yo sí digo, pues, es que te faltó mucho por experimentar. Yo. O sea, en mi opinión. Yo digo de que te quedaste con tu primer acercamiento. Y así como hay gente que dice de que... No, el primer amor es lo máximo. Y es el más sincero y el más bonito. O sea, pues, también hay gente que dice de que es una mierda. O sea, de que... Que les fue súper mal. La platican a como les fue en la feria. Entonces, les fue súper mal. Y dicen de que no, es una mierda. Y de que, ah, sí, los hombres son tanto. Y de que las mujeres son tanto. Y esa como te fue. O sea... Pues, cada quien su experiencia. Pero es que yo veo, o sea, sí he escuchado muchas historias de mi primer novio. Ay, güey, no, me quiero casar con él. No lo hagas. No lo hagas. No, no, porque... Exacto, no conoces algo más, pues. No puedes decir si lo que estás viviendo está bien o está mal. O X es normal y ya. Yo te voy a platicar, pero este ya es otro amigo. O sea... Este ya es otro. Esto se va reventando a los compas. Reventando a los compas. No, fíjate que este, aunque al final hizo lo que quiso, porque para eso, o sea, los consejos no son regla. O sea, no son instrucción. O sea, son para tomarse y no tomarse. Pero al menos me escuchó. O sea, al menos me escuchó. Yo sí le dije, sí, es todo lo que se pide. Le puse una analogía súper pequeña de una mesa que era exactamente igual a otra. Pero tú le das un valor distinto porque una mesa la fuiste a comprar a Home Depot y la otra mesa fuiste a talar un roble, limaste la madera, compraste los clavitos y se los pusiste. Y la mesa es exactamente la misma. Pero a una le dedicaste tiempo, le dedicaste atención, o sea, quieras que no, de qué, pues le pusiste cariño. Y tiene otro tipo de valor. Y yo le dije, eso es sobrevalorar las cosas. Cosas, o sea, no personas. O sea, es un ejemplo de una mesa. Entonces, tú estás viendo exactamente la misma mesa. ¿Ok? O sea, yo necesito que tú entiendas eso. O sea, no que no lo hagas. No que no la sobrevalores. Simplemente que lo sepas. O sea, que tú estás sobrevalorando una persona y muchas pequeñas acciones, o sea, que seguramente van y vienen. O sea, y tú las estás ahorita dando un valor muy único, muy especial, que es totalmente válido, pero tienes que estar consciente de eso. Y ya luego hizo lo que hizo. Pero, para menos me escuchó. Pues es que cada relación es distinta y a lo mejor lo que unos ven de afuera no es lo que hay dentro. O lo que para ti está bien, para ellos está mal y así, al revés. ¿Pero ese sí es un consejo que tú darías? ¿O tú le dirías de qué? De que cásate. De que... No, tampoco le diría. En el caso de... Porque es que no tengo amigos, fíjate. Pero, amigas. Le diría. Güey, no seas pendeja. Güey, prueba allá afuera. Date tu tientillo, güey. No, no daría lo de la mesa de que... Oh, es que lo forjaste. Te mamaste con ese tú también. El rato seguro ni te entendió. Sí, el ataje. Ya le voy a pedir. El rato entendió. Ok, tengo que ir a comprar una mesa. Home Depot. ¿Por qué? Pero, call Home Depot, güey. Porque ya nos vamos a casar. Eso fue lo que él entendió. Yo le diría, no, güey, date. O sea, espérate. Si es él, espérate, güey. No compres con hambre. Ándale. Eso siempre les digo. No compres con hambre. Sí. Ok. Ok. Sí. Bueno, entonces, otro consejo para otro compas. No, no. Otro problema que tengan tus compas. No, este... Pero, ¿por qué no tienes amigos? Yo tengo una mía que no tiene ni un solo amigo. ¿Hombres? Y es mi amiga, no. Pero que ella de que... Ajá, hombres. Que ella de que dice... No, de que... Pero ahorita te voy a decir por qué. Pero tú de que no te interesa tener amigos. Según yo sí tenía y después me di cuenta que todos querían darme hasta por los oídos. Entonces, mejor no. Ya ahorita con la gente... Con los pocos hombres con los que me llevo a juntar. Pues son súper seleccionados. Y ya, o sea, no, tampoco... No veo a hombres muy seguido por lo mismo. Porque luego llegan con las mismas intenciones. La mayoría de mis amigos, o sea... Y los he visto aplicarlo. Eso sí, mucha congruencia. Tanto fuera como dentro de su relación. De que ellos dicen de que... No quiero... De que... Cada quien, ¿verdad? Yo respeto, más no comparto. No quiero que tengas amigos. No quiero que tengas amigos. Porque... Dile lo de la mesa. ¿Por qué? Porque mira, compras una mesa. Y luego... No, pero dicen eso de que... Pero aplícalo con sillas. Mira, compras tres sillas. Vendes dos y con lo que ganas pagas la renta del tercero. ¡Ey, ya! O sea, quiero cagar. Se me va a oír la idea, chingada. Es que sí te pasaste. No, te lo juro que... Ahora que lo pienso, sí. Que me vio esta de que... Que ya acabe de hablar para irme a pedirle la madre. Sí. Que vaya a Home Depot y compre una mesa. Que dice de que... O sea, todos los amigos, hombre, mujer. De que eso no... Eso es un cuento. O sea, de que todos los vatos van a aprovechar la primera bala que tengan. De que para tirar la onda y así. Y yo... O sea, ese concepto no lo comparto al 100. Pero yo sé que... Porque todos hablan en base a su experiencia. Yo sé que en base a su experiencia... Sí les ha tocado de que... Pues pasar de que... Cosas así. O sea, que es de que el mejor amigo al final de que sí. De que le tira los calzones. De que a la chava. O viceversa. O sea, también de amigas. De que amigos. Entonces, sí entiendo varios puntos. Yo en lo personal... Sí tengo amigas que no sexualizo. O sea, pero por... O sea... Pero es una. Porque son feas ya. Sí me han dicho de que... Pero una de ahí para allá todas. De que las demás no. No. Un amigo sí me dice de que... Ah, pues es que... Pues son feas. Y pues son gordas. Y me dicen de que... Pues... De que tiene que haber alguna razón. Pa' todo hay. Y yo les digo de que no. Simplemente no... O sea, no la sexualizo. Y ya. Pero sí entiendo... Que sí hay... O sea, porque sí los hay. Sí está el vato que está de que... Tocando la puerta todos los días. A ver si un día le abren. O a ver si un día está abierta. ¿Y de qué? Mocos, cabrón. De que te atoro ahí. Aquí me meto yo. Y causan un desmadre. O sea, la neta causan un desmadre. Porque a veces no son... No son... El mejor amigo no es correspondido. Pero está en el lugar que le permite el margen que se necesita para causar un problema en la relación. ¿Sí me entiendes? A ver, como ya no entendí. A ver, ¿la morra tiene novio? Es una morra con novio, ¿ok? ¿Es una amiga tuya? No. No, no, no. Es un ejemplo como el de la mesa. Haz de cuenta que está una chava con su novio. Ajá. La chava nunca le va a corresponder al mejor amigo. Ajá. Nunca, porque ella no le ve así. Pero se sobreentiende que el vato sí la persigue y sí le interesa de otra manera y busca algo más que una vista. Y le dice, tu novio no vale madre. Causa los suficientes problemas para volverse un personaje. O sea, literal. Y sí ha habido... Yo sí conozco de qué casos en el que el mejor amigo de qué. Pues a lo mejor no se la queda, ¿verdad? Pero sí se la quita. ¿Sí me entiendes? O sea... O sea, no se la queda para él, pero... Eso nomás es un desmadre, o sea... Hace un desmadre. De que haces un desmadre y de que pues ni pedo. Fíjate que no conozco casos así. Sí, me hizo una... Quiero creer que no. Al menos que yo sepa. A lo mejor tengo por ahí unos escondidos, pero no. Yo que sepa, no, pero sí he sabido también de casos nada cercanos a mí, de que hace un desmadre. El amigo que dijiste que tenías, o sea, ¿se prestó a tirarte la onda? ¿Cuál amigo? Tú dijiste, yo tenía un amigo. ¿Cuándo dije eso? Está enmarcado. ¡Sáquenlo! Yo nunca dije que tenía un amigo. Ah, yo entendí. Yo entendí que tuviste un amigo y luego ya no. No. Entonces, ¿desde qué naciste no has tenido ni un amigo? No, antes tenía muchos. No, dije antes, yo creía que tenía muchos. Ándale eso. Sí, a mí no me estés levantando falsos, por favor. Era un ejemplo. Lo que dijiste que tienes pocos seleccionados. Ah, o sea, que... O sea, si hay excepción a la regla. O sea, es que, no sé si considerar los amigos, por ejemplo, yo hace poquito comencé a hablar mucho con un youtuber que se llama Hiots. Y es muy chido. No me tira el pedo ni nada. Gracias, Hiots. Pido muy poco, dice. Gracias, Hiots. Se llevaba muy bien con mi esposo y todo. Este, pero tengo muy poquito de conocerlo. Entonces, no sé si me considera amiga o poder considerarlo amigo. Pero es muy chido. Y pues ya, o sea, no, tampoco no platico con mucha gente. Es que soy más introvertida a lo que parezco. La neta. No tengo nada. La neta, o sea, no, no soy así como de que, uuuh, no. O sea, no tengo amigos. Pero estás en la tele, Scarlett. O sea, tienes que ser de que... Ah, es un personaje, pues. De que la orilla. Al final, al final de cuentas, no, no me acuerdo por qué me dijiste de que el programa nunca les avisaron a nadie, ¿verdad? Que se iba a cancelar o sí. Sí, tres semanas antes. No, hombre, es que el vato perdió el audio de... Y la memoria. El vato no lo quiso sacar, que porque dije muchas cosas polémicas. No, no es cierto. No, pues ya habíamos grabado eso y habíamos contado eso. De que... No, pero sí nos avisaron tres semanas antes. Ah, ya, yo he entendido que no. No, sí. Sí, se borró todo lo de tu perico. ¿Cómo se llamaba tu pajarito? Ya entiendes lo que quieres. Porque hace rato dije, tenía muchos amigos, saliste con que uno. Bueno, bueno, el chiste era buscar una excepción a la regla. Mira, tengo una mesa. Güey, ya nunca lo van a olvidar. No mames, qué huevo, güey. Es que tú también te pasas. El vato nunca te iba a entender. Ay, ¿y nunca les doy un consejo hacia alguien o qué? O sea, nunca de que... Claro. Ahí está. Si un día... A ver. Pasas... No, te rías. Se va a inventar, ¿no? No. Qué huele. Y a mano, madrión. No, nada que ver. Siempre lo doy. Tengo varios, pero... Si un día pasas a un lado de un volcán con lava, no la toques porque te puedes quemar. No, mis escales. Qué clase. ¿Qué? Se va a perder ese audio también. Me va a volver a hablar. Oye, ¿sabes que no salió? Que ya chingó su madre ese pedacillo porque no. No. Porque mi compa sí se casó. Él... Tu primer acercamiento a una relación, ¿sí sientes que lo sobrevaloraste en su momento? No. O sea, si fue chido, o sea, normal. No, no, no. O sea, me valió totalmente. O sea, mi primera relación fue como que... ¿No fue importante? No, duré un mes, creo. No fue nada importante. ¿Y tenías 15 años? No, 17. Ah, más grande. Sí, no, cállate. Cállate los ojos. Sí, nada, tiene 17. Sí, no, yo... ¿Ya nunca lo volviste a ver? No, no. De hecho, o sea, sí varias veces, pero no por mí. Es que el vato era mejor amigo de mi hermano. Ahí sí la cagué, la neta. O sea, elegí mal. De toda la gente. No, pero sabes... ¿Y tu hermano nunca te dijo de que, oye, es mi mejor amigo de aquí? Nunca me dijo nada, pero es que, sabes, yo estaba emocionada en ese momento. Estaba muy emocionada porque el vato, pues, mi hermano es mucho mayor. Entonces, cuando ellos tenían 14 años, yo tenía como 7 años, ¿sacas? Entonces, yo lo veía llegar a mi casa cuando él tenía 14, que él estaba en la secu y una niña de primaria yo decía... Sí, sí, sí. ¡Lo amo! ¡Lo amo! Ese amor de niña chiquita de... ¡Lo amo! Sí, 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 era tú. Entonces, pues, cuando ya tenía yo 16 años... No, 17. Pues, me lo reencontré. Tenía muchos años yo sin verlo. Y ya, pues, un día... Hubo unas complicaciones por las cuales no pudimos... Es que sí fue a los 16 años. Hubo unas complicaciones por las cuales no pudo pasar nada, pero sí nos dimos dos que tres besillos. Y luego... Ah, sus novios no valen. No, espérate. Y luego cuando ya se pudo andar, ya cuando ya pudimos ya como que andar, porque no se podía. Este, fue a los 17. Era un amor prohibido. Sí, era un amor prohibido. ¡Amor prohibido! Hasta los 17. Ahora sí... Pues, anduvimos un mes nada más, porque luego me aburrí. Fue como que mi capricho de que, ay, sí, porque me gustaba cuando era niña. Y luego dije, ay, no, qué hueva. Bye. Sí, sí, sí. ¿Me aburrí? Y eso es mucho más común de lo que suelto en las primeras. Pero no es como que te arrepientes. No, ¿por qué? No, es que hay gente que sí. No, nunca me arrepentí, de hecho, ni en el momento no lloré ni nada, porque iba a llorar. Sí, yo lo mandé a chingar a su madre. Pero a lo mejor él sí lloró. No creo. Ay, no mames. ¿Cómo voy a llorar por una niña de 17? ¿Cuántos años tenía? Como veintitantos. No creo. ¿Nunca le preguntaste? No. Sinceramente no me importa. ¿Qué, güey? ¿Qué? Oye, sí me extrañé eso. No, nunca le pregunté, pero ¿cuál era la pregunta? Ah, chis, ah, chis, ah, chis. ¿Qué pasó, Siri? ¿Qué te habló Siri? Sí. Este, ¿pero cuál era la pregunta? Se me fue el pedo. No, no, íbamos a eso de que si se sobrevalora o no la pregunta acerca. Yo también siento que tampoco. Creo que nunca he sobrevalorado ninguna relación. Nunca me han cortado. Nunca. Tú siempre has sido la que corta. La que corta. Sí. Y nunca he llorado por una relación. Bueno, sí, o sea, he llorado ahora en la actualidad. Pero, porque tengo muchos sentimientos. Yo, yo sí, yo sí. Pues no me has sostenido una. No, no, pero. Saludos, Carla. No, 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 ni siquiera se llama así. Es que al camino que no te dije el nombre ni lo voy a decir. Hombre, te digo. Me lo hubiera soltado el primer minuto del podcast. Yo tengo una amiga que se llama Carla, chis. Ah, ok. O sea, pero no es el caso de mi novia. Otra chava con la que yo salí de que un tiempo. Pero solo saliste. Sí, solo salimos. O sea, no fue mi novia ni nada. Una vez, este, que sí tiene que ver mucho. Y no, no, no me apareció. Haz de cuenta que me empezó a decir de que, oye, este, como que te hayas muy pesado con tus amigos, ¿no? Y yo de que. ¿Con tus amigos hombres? Con mis amigos hombres. Con mis amigos de la primaria. O sea, nomás a venir. No le contesté eso, ¿verdad? Pues le dije, ah, sí, nos llevamos pesadito. Y tú, pero ¿cómo? ¿Cómo, Carla? No te estoy entendiendo. Y ya, ya, se va a llamar Carla. Y ya le digo, si, me le dijo como tres veces ese comentario. De que, que nos llevamos pesado y de que, que si, que si me convenió una amistad. También me dijo, oye, y esa amistad, ¿con qué onda? O sea, como que, si te aporta, este, o así. Y sí, le dije, a ver, Carla. Filosofica a la muchacha. Sí, deja tú, como que invasiva. La sentía muy invasiva. ¿Cuántos años tenían? Veintiuno. ¿Y ahorita? Veinticinco. Sí, así. Carla. Así, Carla. Carla, vuelve. Vuelve. Ya no me llevo con esos compas. No, pero. ¿Hiciste caso a Carla? No, no le hice, no le hice caso. Claro que no. Los compas van primero. Este, pero sí, un día sí le dije, oye, este, en todo caso sería tema mío. Este, sí. Y no le pareció. No le pareció y se molestó, pero yo no le falté la expresión de nada. Le dije, oye, en todo caso, de que yo sé que, o sea, pues ahorita estamos saliendo y todo, pero en todo caso sería, sería muy asunto mío, este, pues las amistades que yo conserve o no conserve y, y él como las lleve. O sea, a lo mejor, si el foro está abierto y yo te invito a que opines, sí le dije. ¿Qué? Será, será, va a ser muy bien recibido, pero mientras no va a haber que mantenerse al margen, sí le dije. Y claro que dijo, pero si yo, de que yo por ti. O sea, un Excel mejor, con esas pinches palabras, pues no. Sí, fue muy. Le hubieran mandado un correo. No, sí las escojo bien porque, no, es que si hay gente que se agarra de una, de que, no me hace venir a faltar respeto, o de que, como tú, de que hace rato dijiste, yo nunca dije eso, entonces le fallas a dos, tres palabras, y te empinan, y se viene para abajo todo, entonces de que, fue muy minucioso de que ese diálogo, y de que, ya, así quedó. Ya lo te lo has escrito en un Word. Sí lo ensayé. Y lo ensayé. Sí lo ensayé. Sí lo ensayé. Sí, porque, no, porque para mí era un tema importante que no, o sea, no era mi novia, pero que las novias se metan en los temas de los compas, para mí es algo de que, muy importante, porque, como te digo, siempre en las relaciones, el novio y la novia, llega el momento en que te invitan. Te invitan a opinar, te comparten de que, X postura, de que, oye, se peleó Juan con Juan, y X, de que son pareja, al final de cuentas se van a compartir muchas cosas. Entonces, el tema es cuando no te están invitando, o sea, el tema es cuando no te están incluyendo, que tú dices de que. Que ni siquiera mencionaste nada, que lanzas el comentario de, oye, es que el otro día vi que, no sé, te llevabas muy pesadito con Juanito. Sí. ¿Qué onda ahí? O de que, y no te traerá coraje, o no estará celoso de ti, y cosas así, de que, no, 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 no voy a poner palabras en su boca, pero de que se prestan muchas cosas, y entonces, pues, pues, dame chanza, ¿no? O sea, pues, dame chanza, y yo sabré cómo manejo la relación con mis compas, y contigo, o sea, que, también, porque sí, porque como en ese caso, pues, a lo mejor yo no estaba dispuesto a recibir de que, pues, X comentarios de mis amigos, entonces, pues, adiós. Se molestó mucho, la chaza se molestó mucho, de que yo lo hago por ti, de que, es que no, de que tú no entiendes, pero, pues, no, simplemente no, pues, no era el perfil. ¿Y era de tus primeras saliditas? No, ese era el, ese era. Me imaginé, porque lo tomaste con mucha madurez, como que muy, hola, buenas tardes, Carla, me llamo. Toma, toma asiento, le vamos a reventar su madre. Sí, o sea, como que llegaste, estimada Carla. Sí, a ver, Carla. Atentamente. Toma asiento, te vamos a explicar por qué estás equivocada. No, pero... En este PowerPoint traigo evidencias. No, sí se puso guerra de la... Y ya, o sea, ya no... Sí volvimos a salir, pero sí, se mandó, o sea, no, no, no que hizo caso, sino que lo tomó de que, como, como bien lo que le dije, se mantuvo al margen de opinar de muchas cosas, y luego ya no se sintió a gusto. Evidentemente. Ella de que, pues, murió. No, y tú tampoco, por algo lo dijiste. No, porque, pues, yo sabré, o sea, la neta, y tú también, tú sabrás la carrera que manejas con quien sea, o sea, de que... Y el día que el receptor, o sea, tú eres el emisor, que el receptor de que te tenga una inconformidad, un comentario, claro, claro que lo vas a tomar, y claro que a lo mejor hay que hacer un cambio. Que él me lo diga. Que él me lo diga. Sí, porque a lo mejor tú no sabes ni cómo nos llevamos, güey, acabas de llegar a mi vida, güey, qué pedo. Sí, es como si cualquier persona ahí llega y dice, oye, vi que, no sé qué, de que ese pues está... Ah, Simón. Está de la verga, no. Y tú, qué chingada de la verga, tú, puta madre, que no sé. Fíjate, antes me criticaban mucho eso, pero ¿cómo me llevo yo con mi mamá? Sí, ha empezado. Mucho, demasiado. O sea, como si fuéramos compas de toda la vida, de que güey... Se güeyan y así. Sí, ajá. Y mucha gente de que, no, ¿te tienes respeto a tu mamá? Y que la chingada, y yo... Güey, pues, tú sabrás cómo te llevas con la tuya. Si la tuya te trae con reglita y así, pues, por algo te escapas de tu casa, güey. Por algo te sales en la madrugada. Tú también, tú también. Andas ahí picando también. También. Checa tú tu relación con tu mamá. No, pero sí, o sea, hay gente que nada más ve las cosas por fuera, creo que hace rato también te lo dije, sobre las relaciones, este, a veces la gente ve cosas mal cuando está fuera de, y a lo mejor por dentro todo está cool, amor y paz y todo. Sabes que sí, y yo creo que vas a encontrar un poquito de afinidad en el comentario. Una vez yo dije que no, no estoy diciendo que esté bien, estoy diciendo como yo, o sea, lo manejo y a lo mejor lo demuestro, lo transmito. No me siento en la confianza de alguien que acabo de conocer andarlo palmeando, que cómo estás compadre, ni de traerlo así, ni de decirle pendejo, ni de güeyarlo, no estoy. Pero cuando llegas a un anillo de amistad muy cercano a mí, eso se presta, o sea, de que yo me llevo pesado con esa gente y de que nos madreamos y hay carrilla y todo. Aunque haya un nuevo integrante. Sí, pero yo tengo, o sea, es un nuevo integrante del grupo. Y con él no te llevas así. No, porque, o sea, me va a tomar mi tiempo, si me entiendes. Pero se me hizo la crítica de que, oye, de que, que puede ser cierto, me dice que tratas bien pesado tus compas, o oye, pues tú los insultas y se insultan y eso a lo mejor no es sano, de que se sapeen y todo. Y yo le digo de que, pues a lo mejor está mal, pero yo estoy demostrando, o sea, el, la fortaleza del amistad o la confianza que yo les tengo. Sí, de que ven, cabrón, de que se quede un chingo, ponte. No, pero es la verdad, o sea, y a lo mejor de que, como tú dices, de que no te conozco y de que, hola, ¿cómo estás? De que mucho gusto y así. Y de que, ahí queda, ahí queda. De que, y a lo mejor a mis amigos de que me llevo muy, muy pesado y se me hizo la crítica de que eso no quiere decir que se lleven de que un chorro, que los quieran mucho, de que eso es de que es bullying y de que... Ay, no, bueno, es que ahorita todos son una generación de cristal, ahorita ya todos se ven mal, pero, mi José, si no te llevas tú, pues tú nada más. Por ejemplo, yo sí soy muy, también muy pesada con mis, con mis amistades, pero yo, si no te conozco, yo soy muy espacio, no, y también con mis amistades, yo soy muy fría, entonces yo soy muy espacio personal, tú haste para allá, tú también haste para allá, tú déjame respirar, este, nos vamos a llevar todos cool. Pero tampoco no llego así de que, para empezar, no soy de contacto, no me gusta tocar a la gente tanto, porque no me gusta que me toquen tanto, entonces no te lo voy a hacer, este, pero sí me llevo muy pesado también, sí, les digo muchas cosas. No sé si te lo había comentado a ti, creo que te lo había comentado a ti en el pasado. Ahora resulta que, y lo sacas, y lo sacas, de que yo, cuando una amiga salió embarazada, le pregunté si ya podía hacer chistes embarazadas, o sea, de que. Que se cayó en, que le dijiste que se cayó en una verga. No, ella dijo. Ah, ella dijo. Ella dijo que se cayó en una verga y se embarazó, pero ya, ya hay chistes sobre embarazo, ya, ya hay chistes sobre el papá, ya, ya no, ya hay chistes de todo, este, pero sí pregunté antes porque normalmente no hubiera preguntado porque me conoce, sabe cómo soy, pero siento que estando embarazada está delicada, entonces. Ya tuviste la prudencia de que oye. De que, oye, ya se puede hacer chistes o nunca se va a poder, o hasta cuándo tú me mandas el comunicado y me avisas para yo empezar a sacar mi repertorio de chistes sobre embarazadas. No, hombre, tú también. Qué peligroso. Y te dijo que sí, ¿verdad? Sí, sí, me dijo que no había pedo. Valiente. Sí, aguantaba y todo. Guerrera. Eso, vikingas. Yo también soy muy parecido en el sentido de que soy de carrera muy, muy pesada, pero el contacto físico llega al punto, no que me incomode, que me moleste. O sea, yo me he ido de lugares y he dejado de hablar con gente. Es más, a un güey que no, no era mi amigo, por eso me molestó que quisiera eso. Me palmeó tan fuerte que le dije, que le dije que no soy tu caballo. O sea, sí le dije de que, oye, no, a mí no me gusta ese rollo. Le hubiera dicho, esta es una mesa. Le dije, mira, a ver, tienes una mesa. No, sí le dije, oye, no soy tu caballo para que me estés palmeando. Porque él quería demostrar de que, pues, que todos son razas y así, pero a mí eso no me molesta. O sea, me molesta un chorro. Sí, a mí también me molesta mucho. Me he ido de lugares, no es que me incomode, porque hay cosas que me incomodan. Por ejemplo, si se para de que aquí hay una chava y me erupta, el oído me incomoda. O sea, que se quede, ay. Como porque una chava eruptaría. O un chavo, aquí eso. O sea, de que algo que me incomode, que se tiene un pedo, no sé. Yo no sé eruptar. ¿No se hace eruptar? No. ¿Nunca se hace eruptar en tu vida? Sí, pero cuando tomo agua mineral. No nos mientas, Scarlett. Batallé un chorro, eruptó para adentro. Así como que... ¿Cómo? ¿Qué pasó? Para adentro. No sé. Sí. Que eruptas para adentro. Sí. Te fabricas pedos. No sé cómo hacerlo hacia afuera. O sea, ¿cómo lo saco hacia afuera? Ahorita te explica. No te pones... No te quedas. Me intentaba muchos años, la neta, a mí me gustaría hacerlo porque dicen que se sienten alivianes. Y yo siempre me siento así que cuando tomo coca porque no puedo eruptar. No puedo. No me sale. Entonces eres muy pedorra. O sea, la neta. O sea, tendrías que... Sí. No hay otra explicación. Soy muy pedorra. Pues tendrías que serlo. A veces huele vinojete. De tal anécdida, claro que no. No. Está loco. Y si fuera así, ¿qué? Bueno, ya. Ay, no. Algo iba a decir yo, pero se me fue el pedo. Yo sí te iba a decir que eran dos puntos. Ese, el contacto físico y que si alguien no se iba conmigo, o sea, si no me tiras la primera madrida, no te lo vas a juntar. Ya me acordé de lo del contacto físico. Yo no tengo amigos hombres, pero tampoco a mis amigas mujeres no las abrazo, me... Es como de... La otra vez vi un meme de una amiga llorando y la otra le pega así como una escoba consolándola. Con un palo. Soy yo. Yo soy esa amiga de... ¿Estás bien? Mejorate. Todo cool. Y los amigos de él, de mi esposo, son súper de que... Te abrazo y te apapacho yo. La otra vez sí le dije a uno, le dije, oye, como que eres bien de invadirme. Espacio personal, ¿no crees? No le dije a uno, le dije a uno. Voy a decir, esa sí me lo va a robar. Le digo, oye, estás invadiendo. No, como que eres muy de invadirme espacio personal. Eso está con madre. Sí le dije así, y me dijo, ah, no, sí, yo abrazo mucho. Le dije, sí, bastante, te pasa. Pero es que como que sí me molesta mucho, así de que, ah, muy, muy... O sea, bastante, es como de, ya, basta. Es poquito, salúdame poquito y ya. Sí, a mí sí me tocó una... En ese entonces, me la regué. En ese entonces no era novia de un amigo. Andaban, andaban como... Chapulineas. No, no, chapulineas, bendito Dios. No, no, ahorita... Ah, de hecho, ¿cuánto nos queda? Para... Ah, está bien. Luego vamos a hacer una broma de chapulín. O un chapulín. Pero bueno, el punto es que no era... No era su novia en ese entonces. Entonces, yo a las novias de mis amigos, la neta, sí les respeto un chorro. O sea, es como seas, como me trates, como me trates, ya tienes un lugar de respeto de que... En mí, porque este güey te respeta. Y porque este güey te quiere, y porque este güey te ha tu lugar, entonces yo también. O sea, de cajón ya lo tienes. Ya de que lo conservas o no es tu pedo. Pero tú compartes la idea de... La novia de mi compa es mi... O sea, es un compa más, es un vato más. La novia de mi compa nunca va a poder ser mi amiga. No, no estoy diciendo que sea tu amiga, sino que la tratas... ¿Cómo? Yo la trato como él la trate. ¿Como mujer o como hombre? O sea, la novia de mi compa es un compa. Es que depende. No me refiero a que sea un compa más tuyo, sino de que la novia de mi compa es un compa. O sea, un vato más. Sí, la novia de mi compa no se toca. Es un vato más. Sí, es un vato. Hazle cuenta. Sí, compartes esa idea. Y las exes, ¿eh? Sí, tampoco no se toca. Las exes. De que la ex de primaria de mi compa, de que ya. Esas no se tocan. Ya, esas ya. No se tocan. Se machitaron. Sí. No, porque luego salen con que no, que le pedí permiso. ¿Permiso de qué, güey? ¿Qué? A mí nunca me ha tocado eso. Yo he escuchado, vaya, vaya historia he escuchado yo de... No, pero le pedí... Yo lo hablé con él y... Sí. Nah, no mames. No, espérate. No, lo más... No, pero no ese caso. A mí me ha tocado que yo tenía un grupo de 10 amigos y amigas, revuelto, por ejemplo. Y dos anduvieron. O sea, dos empezaron a andar. Y... Sí. Pero en ese entonces no aplicaba, porque mi compa sí me iba a decir, de que ella es mi novia. Y yo le dije, no, rey, o sea, ahorita es tu novia, pero yo la conozco de la prepa. O sea, ella como que eres mi amiga y si mañana... Y ella es mi novia también. Y comparte, güey. Pinche envidioso. No, pero sí le dije de que, oye, mañana ustedes cortan y traen un desmadre y no, o sea, mi amistad, como lo fue siempre, va a ser independiente. O sea, porque yo no la conocí por ti ni nada. Otro caso sería, que eso sí me molesta un chorro, que la conoces por tu compa. O sea, tu compa trae una novia y desarrollan todos vínculos y se hacen amigos y cortan y siguen invitando a la ex y digo, no, güey. O sea, para mí en esos casos, ella sí es la ex de tu compa porque la conociste por él. Entonces, ya, si tu compa cepilló a su exnovia, todos la vamos a cepillar ya. Porque nuestro amigo es él, no ella. Sí, sí, sí. A menos de que ya hayan estado dentro del grupo y se hagan novios dentro de... Que no hagan eso tampoco, oigan. Luego dejan una sensación bien incómoda cuando cortan así de... Sí. Sí, porque aunque no quieras, sí, o sea, la lealtad per se sí va a ser unilateral siempre. O sea, no de que en conflictos, ¿verdad? Tú le puedes ser leal a 20 cabrones y 20 cabrones. Imagínate que se sean infieles y que tú sepas de cada uno y le cubriría sus infidelidades a cada uno porque los dos son tus compas. ¿Qué cuatro? Mira, tengo una mesa. Una la compré en Home Depot. No, 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 yo no sé qué haría, ¿eh? Yo no sé qué haría porque como te digo, o sea, en... Yo sí los cubriría a los dos. A los dos. Sí, porque... Pero vas a perder, ¿estás de acuerdo? Estás jugando dos cartas. No, pues que yo soy compa de los dos. A ver, todos ya sabíamos en esta mesa... Mira, esta es una mesa. Mira, aquí está la mesa. Todos en esta mesa sabíamos... Una mesa imaginaria. Que ya éramos compas. Y si todos somos compas, voy a cubrir al que sea mi amigo. Ah, los dos no son mis amigos. Pues a chingar a su madre. ¿Tú no crees que hay uno que es más amigo tuyo siempre? Es que nunca he tenido amigos en la situación. Bueno, él sí le pasó. Siempre... Sus mejores amigos se casaron. Tú cubrirías a la vieja y yo cubriría al vato. Así sería. No, yo sí me mandaría madres. Yo sí... No diría nada tampoco, sería como de... No sé nada. Ah, o sea, mejor no juega nada. Sí, o sea, no... Tampoco te aconsejaría como de qué hacer, sino... Ah, ya supe que eres infiel. Ok, ya. Yo no vi nada. La otra pendeja también. No, tampoco no vi nada. Sí, es una posición muy cómoda. No, mira... Ah, no, no. Yo no sé nada. Bueno, no, no voy a decir nada, porque... No, porque también estamos un poco en ese caso y yo no he dicho nada. ¿Pero por ti o por conservar todas las amistades o qué? No, no, no. ¿O por no meterme en otros asuntos también? Pues que no me corresponde. Ajá. No me corresponde, no tendría por qué, este... Y ya, hasta ahí. No voy a dar feria además porque no tengo muchas amistades. Ajá. Yo sí, por ejemplo, en el ejemplo que me pusiste, o sea, pues a lo mejor porque era de que un novio y una novia, que son amigos míos los dos, ¿verdad? Yo siento que inconscientemente, te digo, en la lealtad es unilateral en conflicto, entonces yo voy a tener que agarrar una cuerda. O sea, si estoy jalando las dos, voy a perder. ¿Pero por qué vas a agarrar tú las riendas de esa infidelidad si no es tuya? No le dirías a tu mejor amiga que la están engañando. Ah, claro, si su novio no fuera mi amigo. Si su novio es un pendejo X, yo le digo, eh, ve a este vato, güey. Pero. Pero si ya estamos todos, de que todos somos amigos de todos. Es que no es mi infidelidad, ¿yo por qué voy a estar jalando una cuerda? ¿Por qué me voy a preocupar yo por eso? Mira, mañana tengo examen. Y tú estás llorando. Yo tengo mi café. O sea, tengo cosas que hacer. ¿Por qué me voy a preocupar por una infidelidad que yo no hice, güey? Bueno, pero en práctica, te voy a contar, éramos un grupo de como 15 o 18. Era un grupo grande, de amigos de la prepa. Y nos tocó que dos amigos que de hecho eran muy cercanos, ellos eran mejores amigos. Este, pues sí, uno corta su relación y después el otro empezó a salir con la chava. O sea, uno de los dos estaba en otro país, entonces no se enteró. Siento que estoy jugando, adivina a quién. Uno de ellos. Uno de ellos. No, el punto es que todos los otros 16 sabían que el otro lo andaba chapulineando, o sea, su mejor amigo. Y me incluyo. Y nadie dijimos nada, porque como tú dijiste, pues, no es mi pedo. O sea, los dos son amigos, entonces, pues, yo no tengo nada que ver ahí. Pero esa persona sí se sintió, o sea, ¿cómo te sentirías tú? Esa persona regresó, se enteró, vio que ninguno de los 18 fue para decirle de que, oye, pues, este güey que era tu mejor amigo, pues, ahora le está tirando. Y tú entre el mismo grupo. Sí, el güey se salió del grupo, ¿eh? Ah, no, es que ahí sí sentiría ojete. Es que no sabría, tampoco no sabría qué hacer, ¿eh? Porque todos dijeron como tú de que, pues, no es mi pedo, no es mi pedo. Bueno, 16 cabrones. O sea, todo el grupo sabía, menos tú. Todo el grupo aplicó la que yo acabo de decir, no es mi problema. Es que también no es mi problema, yo, ¿qué tengo que andar diciendo, güey? A menos que seas bien camarada. No eres bien camarada de 18 cabrones, siempre eres camarada de uno. Pero tu mejor amigo fue el autor, entonces te quedaste sin nada. Ah, está, pues, ¿pa' qué se queja? ¿Quién le iba a avisar? Ni modo que el mejor amigo es. A Chile le están dando su roca. ¿Quién? Yo. Ay, no. Pero te compré una mesa, ¿no? Pero mira, ve a Home Depot. No, yo sí me sentí, te digo, a raíz de eso siento que haría algo. Porque yo sí me sentí, o sea, sí me sentí mal. Pues cada quien, sinceramente. Yo sí me sentí para juzgar. A ti ni siquiera te ha tocado estar cerca, más que lo que me estás diciendo. O sea, no te ha tocado estar cerca de que los 200 amigos. Sí, es lo que te estoy diciendo. Pero no tienen por qué agarrarla contra ti, ni nada. No, no, a mí me vale madres. A mí uno viene y me cuenta y yo veo al otro con cara de, ay. Y ya. Ay, no, qué fuerte. No, no sé cómo le haces, la neta. No, pues, ¿qué puedo hacer? Ya nada más entre mi hombre y yo nos chismeamos porque somos dos viejas chismosas. Unimos nuestras partes y estamos viejas. Y ya. Pero no, ¿por qué le hubiera decidido yo también? A mí no me corresponde. De amigos tuyos o amigas tuyas, sí ha habido casos en los que no aguantaste la carrilla. De que de plano no la aguantaste. Porque a mí se me tocó varias veces que aunque nos llevamos muy pesado, un día en específico se le agarró el chillón o andaba desganchado o empezó a soltar de que, pues, a lo mejor golpes muy personales, de que así, y ya dijimos de que, ah, no aguantaste. A mí me ha pasado, yo soy de carrilla muy fuerte, sí me ha pasado como dos o tres veces que no estoy de humor y no te la aguanto. Me pasó en una posada, un amigo me aventó así chispitas de agua, o sea, de que, ay, pum, y yo de que, a la verdad, te estoy mojando, ¿qué sabe qué? Y me enojé, le dije que nunca jamás en su perra vida le iba a volver a hablar. Pero sí le volví a hablar, como a la semana, me pidió perdón. Sí, se pasa. Pero fueron chispitas, o sea, la neta, yo tampoco no aguanté, pero no estaba de humor, ¿sabes? Pero sí, sí nos llevábamos muy pesado. Ahí sí yo la cagué, porque yo soy también de las que se llevan pesado y ese día no me aguanté. Ese es el punto, es el punto, porque no, pues tú das pie, ¿no? O sea, en sí das pie a todas esas madreadas y a todo ese trato, o sea, yo no le tiro madreadas a alguien que no la haya soltado antes. Yo siempre les digo de que te subes, te paseas. Ese día yo no me estaba, no me había llevado nada, no estaba de humorcito, ¿sabes? Pero también no me estoy justificando con que, no, es que ese día no estaba de humor. En su momento sí dije, es que no estoy de humor. Pero ahora que lo pienso, digo, wey, pues si siempre me llevé, ¿por qué hoy no? Él tampoco no tiene la culpa y no sabía si yo estaba o no estaba de humor, ¿sabes? Entonces, ahí sí yo la cagué un poco. Y la otra vez fue una vez con mi hermano. Siempre me llevaba muy pesado con él. Y una vez me aventó una playera, ¿verdad que sí? Pero así, ¿no? Se escuchó el golpe así de que... Y me, la playera la sentí así como si fuera una piedra en la jeta. Y yo de que a la verga, ¿no? Ya me enterré en un cuarto. Le dije, no, ya no, porque íbamos a grabar. Dije, ya no voy a grabar nada. ¡Nada! En su perra vida. Y ya no voy a ser influencer. ¿De qué fue tu, te cambió la vida? No, pero es que estaba yo hablando seriamente. Finalmente estábamos haciendo el speech del video de que, no, pues mira, voy a hacer este. La chingada de repente dice... Ah, le digo, ¿cómo voy a saber? ¿Con qué señal voy a saber que ya lo tengo que hacer? Y dice, pues está bien todo algo así, mira. Y yo de que... Que acabas de hacer perfecto imbécil. Y ese día no me aguanté tampoco. Pero me contenté como los cinco minutos. Pero las dos veces es como que tú no aguantes. A mí me ha tocado al revés. A mí me ha tocado de que soltarla y que no se aguanten. Y yo... Hasta yo sentí de que... A mí me vale. Sinceramente. Ay, güey, no aguantaste. ¿De qué? Lo siento. Sí, porque siempre te llevas así, güey. Y es lo que te digo. Yo tuve la culpa porque yo siempre me llevé así. Y ese día no estaba de humorcito. Y pues me agarraron en mis cinco minutos. Pero pues yo siempre me llevo. ¿Sabes? No, y lo reconociste. ¿Cuánto nos queda para hacer las llamadas? Muy bien. Ajá. De que... Este... De un amigo que quiero ver si me tapa la espalda. ¿Cómo? O sea, que tú le digas de que, oye, ¿sabes qué? Estoy saliendo con este vato. Y este chavo dijo que este día estuvo en tu casa. O algo así. Y a ver, ¿qué? Que tanto les tiras de que... No me mientas. Y así. ¿Cómo se llama? Jerry. Bueno. ¿Sí? ¿Jerry? ¿Quién habla? ¿Eres Jerry? ¿Quién habla? Hola, me llamo Alejandra. Ajá. Oye, mira. Este, te voy a hacer una preguntita rápido. La verdad es que... Bueno, no sé si estés ocupado. No quiero molestar. Me imagino que si ubicas a Quique Maldonado. Ajá. Oye, mira. Es que tenemos como aproximadamente un mes y medio saliendo. No sé si te había dicho y si no, pues no importa. Pero igual, mira. Estoy aquí con él. Y él me dijo que te marcara. Porque la semana pasada quedó de salir conmigo. Y según no pudo. Que porque se fue contigo. Y que la chingada. Y que tuviste una urgencia. Este, y si fue así, una disculpa. Pero yo me topé un story de una chava. Donde él sale, sale de espaldas. Pero evidentemente se ve que es él. Y la está abrazando. Entonces, a mí sí me gustaría... Márcale, márcale. Márcale otra vez. Te va a marcar a ti. Sí, me va a marcar. Pero márcale. No, mejor si te marca. Yo le contesto. Dile que... Dile que me bajé al banco. Bueno. No, Julio. Julio. No, que mal copa. Porque ahí se echó el delito. Sí, ya hubiera perdido la batalla. Ay, Jerry, qué mal pedo. Muy bien. Así no se hace. Tienes que decir... No, sí. A ver, no. Ahí nos damos cuenta que si algún día tienes un pedo con Jerry, no cuentas. No, no, sí, que no le marquen. Con Jerry no cuentas. A ver, vamos a marcarle otra. Mejor márcale tú. Dile que estás conmigo y que sí me diga la verdad. O sea, de que no, sí, dile que sí estuvimos juntos y así. Estoy nervioso. Ay, como si fuera de verdad. No, ya no me ha contestado. Es bien hot ese güey. Ya se mentalizó el vato de que se está preocupado. No, güey. Que apagó el teléfono. No mames. No mames, güey. No, culio. Jerry es la peor persona mintiendo. Ok. Otro. Pero la vamos a marcar de acá. Ya no me voy a equivocar. No puedo creer que Jerry haya colgado. No, hombre, sí. Es el peor. Murió. Es el peor. No, lo que estoy pensando es... No, lo que estoy pensando es marcarle a una amiga, ¿sacas? A que tire el paro, ¿sacas? Porque mis amigos sé que, o sea... O van a colgar o lo van a hacer. Lo vi en una foto con una chava y él me está diciendo que eres tú. Y están abrazados. Pero a la chava no se le ve la cara. Es que está buena, está buena. No me caería en los cales a mi celda. Yo... Sí soy. Se llama Oscar este. Es amigo. No, yo te voy a decir, ¿qué pasa en mi celular? ¿O de dónde está con la cama? ¿Pero? No, mejor contéstalo tú. Otra vez. Bueno. ¿Sí? ¿Oscar? Sí, ¿quién habla? Ay, hola, me llamo Alejandra, ¿cómo estás? Hola, hola, bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Oye, me imagino que conoces a Kike Maldonado. Ajá. Oye, pues mira, estoy aquí con él, para que no pienses que es algo turbio. Este, estoy aquí con él, lo que pasa es que tenemos como un mes y medio saliendo. Y la semana pasada quedamos de salir él y yo. Y la neta, pues me canceló porque me dijo que tú tenías un compromiso. O sea, no, un compromiso no. O sea, sino que tuviste una urgencia, lo ocupaste y ya, este, pues se fue a ver contigo por tus motivos. Y si fue así, pues te pido una disculpa, pero te estoy marcando y te marco enfrente de él porque me topé ese mismo día una foto en una story de una chava donde trae a un vato abrazado y pues es él, pero él dice que no es él, solamente porque se ve de espaldas, pero yo estoy jurando que es él. Entonces nada más quiero que me digas si sí lo viste. Fue el miércoles. ¡Güey! ¡Qué feo! ¿Qué feo con tus amigos? Güey, qué feo. Tienes los peores amigos. No, hombre, tengo puro fake, no manches. Tienes los peores amigos, neta. No, hombre, no mames, a ver. Es más, ¿te va a proteger más tu maestro de kinder? No, a ver, ya, tengo que usar mi mejor carta, espérame. Ya. Mi mamá. No, 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 te lo juro que sí voy a usar mi mejor carta. Ya estamos bien nerviosos de que no le vayan a colgar. Ya sabemos que Jerry y Oscar no funcionan ni nada. No, 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 pero este güey sí. Ya, ya, si este güey ya, cambiamos de broma. ¿Eric? Sí, a ver. ¿Bueno? Bueno. ¿Sí? Hola, ¿Eric? Sí. Ay, hola, Eric, ¿cómo estás? Mira, me llamo Alejandra. Este, mira, te marco rapidísimo para preguntarte algo. Estoy aquí con Quique Maldonado. Ajá. Es que mira, nosotros tenemos como un mes y medio saliendo. Este, pero te aviso, está aquí él para que no pienses que es algo turbio, él te está escuchando y todo. Este, me dijo que te marcara porque quedamos de salir la semana pasada y resulta que tú tuviste una urgencia y se fue contigo, pero yo me topé un story de una chava donde lo está abrazando. Él sale de espaldas, yo sé perfectamente que es él, pero él jura que no. Entonces, me dijo que te marcara para que tú me dijeras que sí estaba contigo. A ver, espérame tantito. Repíteme tu nombre. Alejandra. ¿Alejandra qué? Alejandra Cavazos. Ok, Alejandra. Yo soy Eric, mucho gusto. Me acabo de levantar con tu llamada. La verdad he estado dormido. Me agarras en curva con todo lo que me estás preguntando. ¿Cómo? ¿No lo viste? No, no, no. No te estoy diciendo ni que sí ni que no. Te estoy diciendo que me agarraste en curva que me acabas de levantar con tu llamada. A las cuatro de la tarde. Te lo juro. No manches, ¿pues no trabajas o qué? Voy a ir terminando. Voy a ir terminando de trabajar y voy a trabajar otra vez. Bueno, entonces... Repíteme tu duda. A ver. No lo puedo resolver. A ver, a ver. Él me dijo que ustedes se vieron... O sea, íbamos a salir la semana pasada, para ser exactos, el miércoles. Y me dijo que no podía... Iban a salir la semana pasada. ¿Mande? Iban a salir la semana pasada tú y él. Ajá, exacto. El miércoles. Y resulta que no pudo porque tú tuviste una urgencia y él tuvo que saltar por ti. Ok. Y pues... La semana pasada sí nos vimos. Probablemente nos vimos toda la semana pasada. Toda la semana pasada se vieron. Probablemente sí. Pues no creo porque yo lo vi de que el lunes. ¿Sacas? El lunes. O sea, mira... ¿Sacado fue? No, pues... O sea, el lunes estuvimos desde la tarde hasta en la noche. O sea, cero creo que lo hayas visto en la mañana porque dices que ya terminaste de trabajar. Entonces me imagino que trabajas en la mañana. Eso es lo que imaginas tú, pero yo trabajo todo el día, todos los días. Y si tienes dos, se lo puedes preguntar a la gente. Dile, ya dime sí o no. Pero, a ver, tú dices que lo viste abrazado en la mañana. No, 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 en la mañana no. El miércoles cuando quedó de salir conmigo en la tarde noche, como a las seis, me canceló. Y íbamos a salir como a las siete y me dijo que se fue contigo. Pero yo vi un story de una chava donde estaba abrazado con él. Pues no, ya sé por qué, por qué si te equivocas. Porque si tú dices que lo viste él el miércoles, él estaba entrenando conmigo. ¡Ah, chis! Juntos. ¿Cómo? ¿Te estoy diciendo que el miércoles yo iba a salir con él? Pues me estás diciendo que lo viste el miércoles. No, te dije que lo vi el lunes. A él tú lo viste el lunes. Ajá. Yo no puedo. No sé con el estudio en concreto, pero seguro estoy porque... Dile, ¿por qué mientes para cubrirlo? O sea, ¿por qué? Si él te dijo que fue algo, muy probablemente es cierto. No te miente. Entonces, o sea, si lo viste, ¿tienes pruebas? Porque no me quiere ni enseñar los mensajes que tú le mandaste. No tengo que probarte nada. Si tú quieres probarte nada. A ver, nada más necesito que me digas si sí o si no. Porque aquí está él conmigo. Él me autorizó llamarte. ¿Cuál es tu pregunta? Ya te dije cuál es mi pregunta. ¿O tengo que volverla a repetir? Pues sí. Repíteme. No, pues no creo. Me imagino que si eres una persona trabajadora, creo que captas a la primera. Te estoy diciendo que me levantaste. Eso no tiene nada que ver. Entonces, ¿cómo me respondiste toda la anterior? Por obra de Dios. Deja de hacerte el chistecito. En serio. Oye, no, ya en buen pedo. Nada más necesito que me contestes eso. A ver, en concreto. ¿El lunes o el miércoles? ¿El miércoles? Ajá. De la semana pasada. Exacto. ¿A qué hora? Ponle tú que desde las cinco de la tarde. Dile, pues eres un pinche mentiroso. No te creo, la neta. Se me hace que estás mintiendo. Si no me crees, no es mi problema. Es problema tuyo. ¿Y de aquí qué? Pero, este, si nos vivimos todos los días, nos vamos para hacer ejercicio. Dile, lo estoy viendo en una foto, no seas mentira. Güey, es que no, no mames, lo estoy viendo en una foto, ¿qué pedo? A ver, mándame la foto. A ver. No, pues ya no sé qué vamos a hacer. Dile, no, yo no tengo que probarte nada y... No, eso ya me lo dijo él. No, bueno, ya le voy a contestar. Oye, compadre. ¿Ahí estás? Sí. Güey, nada más necesito que le digas que me marcaste por una emergencia, acuérdate. ¿Qué quieres? Nada más dile que me marcaste por una emergencia, güey, acuérdate. Pues es lo que le digo, güey, pero no me entiende. No, güey, no le estás diciendo eso, güey. Mira, la neta, me acabo de levantar. Güey, ya nos tenemos que ir. Bueno, está bien, compadre. A rato te marco. Güey. Dame, güey, mi mejor carta, valió madre. Vamos a marcarle, Vania. No, pero como quiere ese vato, sí te cubrió hasta donde pudo. Hasta donde sus huevos dio. Bueno, es raro y dijo, yo lo vi todos los días. Oye, y el lunes también. Un chavato, no, sí. Y yo, achis, ¿cómo? Si yo lo vi el lunes. No, pues yo también. Ahí luego ven las bromas que hicimos por teléfono y el contenido que hicimos en el episodio. ¿Quieres dejar tus redes otra vez? Ya las tienen como que... Otra vez, ¿no? Ya salió el video porque otra vez. Esta vez. Arroba, aquí, no sé dónde las van a poner. Probablemente en mi cara porque siempre me quieren tapar la cara en todos lados. Arroba Scarlet Palacios en Instagram. Palacios con doble S en TikTok, Scarlet.Palacios. En todos lados me encuentro como Scarlet Palacios. La neta, le pones en el buscador Scarlet Palacios. Ahí sale Scarlet Palacios Nudes, Scarlet Palacios Fotos, Scarlet Palacios OnlyFans. Ahí sale todo. Entonces ustedes nada más busquenme así y así me van a encontrar. Muchas gracias y nos vemos en el otro episodio. Gracias. Gracias.